Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. El último informe de la Secretaría de Salud entregado el lunes 8 de febrero anunció que 688 son los casos activos, lo cual 12 son las personas hospitalizadas, 55 en UCI y 621 están en sus hogares. Además se confirma el fallecimiento de un hombre de 76 años de edad, mientras que 21 pacientes lograron recuperarse de esta enfermedad. Por ello se le informa nuevamente a la comunidad barranqueña usar de manera correcta el tapabocas y obedecer a las medidas establecidas por el distrito para contener el virus. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT, en Barranca Bermeja.